Música Hola gente bienvenidos a un nuevo video para el canal Si vas a me seguir en el dia de hoy estamos en minecraft Y vamos a jugar un poco de TNT run A ver que tal sale No he subido videos de TNT run Ay 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 que le piso a los talones Que dificil que dificil es esto Vamos 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 cambio de vista Uyy Fuah Dos islas abajo Solo porque cambie de isla Lo bueno es que por el momento estamos muy seguros Lo malo es que estamos en la tercera isla Pero bueno Me parece que yo no les habia subido TNT run al canal Solamente lo habiamos jugado en directos Asi que porque no vamos a jugar un poco de TNT run Y me parece que esta ya es la ultima isla No si Me parece que si Uyy cuidado conmigo cracks Uyy Y el tambien se cayo Ok aqui solo somos 16 Todo va a estar muy chiquito Y me imagino que la mayoria va a querer estar en las esquinas O bueno al parecer no Asi que por eso mismo nosotros vamos a estar en las esquinas Comienza el juego en 50 segundos A quien de ahí me verán Dos Uno Comenzamos Vamos lento Vamos lento Vamos lento Uyy Aqui muchos se van a caer Estoy muy seguro Ok ya se cayeron muchos Ya se cayeron muchos Casi me caigo yo Nooo Me quitaron ese bloque Esta bien no pasa nada Ok me paso para aca Uyy Que intentas hacer Crack Vale Nosotros seguimos Yo estaba jugando normal por mi camino Pero veo que la mayoria Eh Quiere jugar Eh Quiere tirar a los demas Asi que bueno No tengo Como se cayo Pobre chico No tengo mucha experiencia Tirando a los demas Pero vamos a intentarlo A ver Vamos a ir a ponerse chico A ver si lo alcanzamos Miquito Ven para aca Miquito Ok se viene No se si lo tire No O si Wow Casi me caigo yo Uyy Vale hay que ponerse justo enfrente de ellos Y hay que correr más rápido Este usuario también estaba en la partida anterior No Si 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 Oh y a este también Me lo encontré Estaba jugando unas partiditas antes que no grabé Pero a este también me lo había encontrado Que buen skin tiene Y a este también se me hace conocido Y a este también Wow Demasiados Demasiados Oh bueno Supongo que son skins muy genéricas Ok Que esta haciendo ese Ah ok Era puro lag Yo dije Por que no lo tiran Tira ese No se si tira ese Pero hubiera estado muy cool Haberlo tirado ahí Uyy Quería tirar a ese Ni modo Bastante A ver A quien mas A quien mas Uyy La chica La chica La chica Hay que tener cuidado con eso Saltamos de aqui para aca Ok hay que irnos Ahora un poco lento Aunque con cuidado De que no se nos vaya a poner Alguien atras Y bueno pues Nos rebase Vamonos Uff Vieron eso Vieron eso Vamos salteamos aqui Vale El parkour Ya mejoramos un poquito En parkour Vale Vale Saltamos Ya nos acostumbramos Un poquito mas A Los Uy Movimientos de minecraft Uff Casi Casi muro ahi Vamos Vamos Salto Uy Salté toda una capa Ahí Pero no intentamos Bueno igual en el pasado Quedamos en septimo Lugar de 32 Una completa Desgracia Uy que aqui Ese chico Me queria tirar Uy Ya se cayeron dos ahi eh Se cayeron dos desde el inicio Intento tirar al chico No se si pueda No se si lo tire Pero bueno Intente tirar Al que me quiso tirar A mi Uy Vieron ese No se si me queria tirar Pero se cayo Bastante Efe Ok El parkourcito El parkourcito Se hace Se hace No se hace No se hace No se hace Cracks Caí dos capas De un solo tiro Ahi esta Si se habia caido Ah esa La conozco No Uy no Creo que no Creo que no Eh Toco verla Pero no La confundi con la de la partida pasada No sabia que Habian de 8 No sabia que habian de 8 Eh Bueno esta bien Solo somos 8 7 de 8 Vamos a comenzar en 10 segundos Y listo 8 de 8 Esto Vamos a ver que tal 7 de 8 Eh Pues al menos espero que daren Sexto lugar Ah no Ya somos 8 de 8 Al menos espero que daren Uy Cuidado ahi En septimo lugar Uy no Uy no Uy no Uy no Es que Fua Como como Bueno ustedes lo estan viendo Como se esta trabando Esta bien No pasa nada Igual solo caimos una capa Por mera suerte Uy no No me podia salir de ahi No me podia salir de ahi Vale Saltamos de aqui Para aca No No lo rebasei Y ya estamos en la ultima capa No se si fueron 3 o 4 capas En total Eh Soy el unico En la ultima capa Hugo laurent Ya murio Hugo laurent Ya murio Al menos tenemos Esa esperanza De que no quedamos En octavo Eh Lugar Ahi vemos de nuevo Pasar a la chica Fua Eh Hola bro Que tal andas Hola Eh Lenta 34 Asi te vamos a decir Gracias por venir A saludarnos Y vamos a ver Que tal viene este Vamos a ver Que tal viene este Lo siento bro Lo siento Te tiré Te tiré No no te tiré No te tiré Y ahora Y ahora No no lo tiré Pobre chico Pobre chico Fua Vale Aqui en la segunda capa Igual somos demasiados Estoy viendo aqui A uno Eh Eh Lo siento Lo siento Lo siento Lo tiré Si lo tiré Si lo tiré Lo siento mucho Crack Ok 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 Lo siento mucho Por querer ir A tirarte Fua Casi me tiran a mi Casi me tiran a mi Casi Uy Vale Vale Adios al ship No Si Adios al ship Vamos a ver Quien mas esta aca Somos 29 de 32 Caigo muy rapido Eh No se si tira ese Creo que no Vale Línea recta Se hace Línea recta Vamos 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 Línea recta Línea recta Dividiendo Dividiendo el mapa Dividiendo el mapa Vamos Se hace Se hace Se hace Se hace Fua Fua Uy Casi me caigo Y ya estamos En la ultima capa Eh Aún somos 23 de 32 Al menos ya murieron 9 Y aquí viene Oscar Oscar Oscarín No se si lo tire Pero bueno Mas que nada Vieron como se cayó ese Mas que nada Hay que aprovechar A Los que van lento Como por ejemplo Yo Y más que nada En las esquinas Hay que Hay que tener cuidado Que nadie quiera Llegar A por mi Aunque bueno Yo no tengo demasiado Cuidado en eso Y a ver De aquí para acá De aquí para acá De aquí para acá Vale 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 De momento Vamos Tranquilitos Y ya vamos Más de la mitad Eh Nada más Quedamos 15 de 32 De momento Vamos Eh No tan bien Porque bueno Ya estamos En la última Capa Hola bro Hola bro Que tal estás Que tal estás Ah bueno Vine a saludar la pared Aquí todos se saludan Si aquí todos se saludan Bueno Pues vamos a saludar todos Hola bro Hola bro Que tal estás Hola Buenas Buenas Bueno Ya comenzamos Eh Uy Iba a decir Basta de saludar Es hora de tirar Pero más bien Es hora De tirarnos Nosotros mismos Lo siento Pero Intento tirar Igual no la tiré Eso Es muy difícil Tirar a los enemigos Cuando vamos Frente a frente Y es por eso Que Eh Cuando lo Eh Bueno Ahora que la veo Venir hacia mi Eh Voy en su mismo sentido Es en serio Y todo por ir lento Uy Vieron eso Vieron eso Vieron eso Casi me tiran a mi Pero en su trampa Que hay otro Vale 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 Uh Saltamos 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 Uy Casi nos tiran Casi nos tiran Nos quiere tirar Ese chico De rojo Ya van como Tres veces Que nos intenta tirar Igual y se nos coloca Ahí Uh Fuá Fuá No Ok 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 Todavía queda una capa Ok Y todavía queda una capa Cuantas capas son Y ahí está el chico De rojo Que nos intentó tirar Lo malo Es que todavía Quedamos 12 de 16 Solo se han muerto 4 Y nada más Queda una capa Abajo de nosotros No me vayas a creer Que Tira Crack Bueno Yo solito me tiré No necesita ayuda Y a ver Todavía queda una capa Fuá No No llegué Es que Por las paredes Miren Ven que está Esto A ver Dejen bajo Bajo rápido Si pues Cuantas capas Habían Hay demasiadas capas Ven que están Estas paredes No Están las paredes Y que aquí Están estas cosas Que sobresalen Eso Donde está pasando La chica Bueno pues justamente Ella me dio el ejemplo Que yo quería dar Es muy difícil Seguir por ahí Debido a que Bueno pues Están las paredes Y te puedes golpear Estamos de nuevo Con el chico Ah no Solo su skin Que es muy genérica Este O no es la misma skin No lo sé Este skin También la he visto Como a tres personas O no sé Si sea la misma persona Pero igual Se me hace Que es muy genérica Este skin Vale No pasa nada Crash No pasa nada Con que nadie Nos intente tirar Con que nadie Nos intente tirar Vale Pasamos por aquí Pasamos por acá No llevamos prisa ¿Saben por qué? Ok Vale 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 Uy No llegamos Uy Como me aguanto Tanto tiempo Ahí el bloque Sin moverme No se como Pero se lo agradezco Que mal calculator Somos acá Necesitamos al Jade kit Para calcular Mucho mejor Vale Menos mal No nos quito Espacio Fuá Fuá Ok Ese bloque Si que si No nos aguanto Tanto Vamos a intentar Quedar al menos En 10 De 24 Y si no quedamos En 10 De 24 Pues Veremos que pasa Uno Seguimos Oh pobre chico No se si se le trabó O que Pero pobre chico Fuá No Wow Como destruyó Tres a la vez Pero bueno Pobre chico Que se quedó ahí Y luego Se cayó Igual Y se le fue El internet O no se Algo así Fuá Me quieren tirar Si estoy muy seguro De que Demasiados Me quieren tirar Ok Ok Entre ellos Uy Pobre chico Pobre chico Se quedó Bueno Se lo tiraron Se lo tiraron Espera Crack Espera Podemos ser amigos No hace falta tirarnos Ok Vale 22 de 24 Apenas han muerto 2 Yo casi me caigo En ese salto Super Super Fácil Necesito Practicar Un Poco Más Y yo creo que Lo mejor sería estar en el centro Porque te da Más Posibilidades O oportunidades De escapatoria Pero Por alguna manía Me gusta estar En las orillas No llegué No llegué No llegué Bastante Creímos Que si llegamos Si buenísima 10 de 24 10 de 24 Buenísima Al menos Sabemos que Esta si es la última Partida Del día de hoy Somos 4 de 24 Somos 4 de 24 Lo malo Es que nos encontramos Hasta abajo Cracks Wow Juré que si llegaba A ver Quienes más quedan Queda esa chava Queda Y dos Stiffs Bueno Ya solo queda Un de Steve Ahí nos quedamos En cuarto lugar Y con esto Quiero decirles Muchas gracias Por haber visto el video Hasta aquí Y Hasta la próxima Gracias por haber visto el video No te olvides De suscribirte Darle like Y comentar Y comentar No te olvides